Buenas, buenas Buenas, buenas Uy, que bonito clima Así nos recibe Pusan por la mañana, chiquitos Que buen clima nos tocó Miren el cielo, que bonito ¿Cómo estamos, Jean? Buenas, buenas Buenas, buenas Espero que estén Espero que estén muy, muy, muy Bien, el día de hoy amanecimos en Pusan Llegamos ayer por la noche Entonces ayer casi no hicimos mucho Llegamos, cenamos y nos vinimos a descansar Así que hoy vamos a empezar el día súper tempranito Son las 7 y media Ya estamos listos para salir Yo creo que a las 8 más o menos salimos Porque tenemos reservado algo bien bonito Que ahorita se los voy a compartir todo, todo, todo Y este video va a ser como un reto para nosotros Porque va a ser como nada más un día en Pusan O sea, este día nada más Y en la noche a las 9 Nos regresamos para Seúl Ya tenemos también los tickets de tren De regreso hasta las 9 Entonces vamos a ver Qué tanto podemos hacer Hoy en Pusan Aprovechar lo máximo Ah, ¿por qué? Porque Jean tiene que trabajar mañana otra vez Nada más descansó hoy Y vinimos en Chingapabusan Dijimos Aprovechemos un día aunque sea para salir de Seúl Y aparte porque Busan fue el primer lugar al que viajamos cuando éramos novios Entonces sí Siento que este lugar tiene muchos recuerdos Así que bueno, decidimos aquí Aparte porque va a ser nuestro como que último viaje en Corea Antes de irnos a Latinoamérica ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Verdad Jean? ¿Estás feliz? Feliz, dos felices ¿Qué? Sí Ok Entonces vamos a terminar de arreglar todo este despapalle Para salir ya con todas las cosas que trajimos Y pues, ¡vámonos! Me traje mucha ropa porque no sabía cómo iba a estar el clima en Pusan Según mi mamá me dijo Pues va a ser más calor que en Seúl Pero ahorita en Seúl hace frío Entonces ya los climas por la mañana y en la noche hace mucho frío Entonces no sabía qué Al final terminé usando la ropa de jean Pero bueno A meterlo todo de nuevo Estas mochilas que nos regalaron ayer Está promocionándose mucho Para la expo del año 2030 Entonces sí, ahorita en las calles vamos a ir viendo Van a ver que por todos lados está promocionándose Pusan De hecho no solo en Pusan sino hasta en Seúl, en toda Corea Miren, esta es la mochila de jean Pusan Blackpink Qué bonito clima Y qué nada, hace mucho frío Mucho aire Me tuve que sacar una chamarra Y de abajo Me había puesto shorts Pero al rato yo creo que me va a cambiar también Está haciendo mucho frío Y ahorita nos vamos a ir en autobús Vamos a ir a un lugar que se llama Heunde Este autobús también está promocionando la expo internacional Llegamos aquí chiquitos Se llama Blue Rhein Pack Con la mochila aquí La maleta Pues ni modo Toca Sufrir un poquito Para disfrutar Este día de descanso Miren, aquí está la ruta Que vamos a ir haciendo Creo que no les había dicho Qué íbamos a hacer, ¿verdad? Este Blue Line Park Son como trenecitos Igual ahorita se los voy a mostrar Súper así como chiquitos Son como mini capsulitas Y está muy bonito La verdad porque te va a llevar A pasear por todo el mar Se ve súper bonito el lugar De hecho lo hicimos el año pasado Pero ese año no fue un buen año para mí En ese momento que vine Porque fue después Lamentablemente De que se murió mi perrito Pero, ajá En esta ocasión Me va a tocar mostrarles detalladamente Este lugar Muy bonito La entrada hay food trucks Haqqqdong Aquí es en donde pueden comprar los tickets Ya tenemos los tickets Y ahora sí, vámonos Ahora sí, ya estamos en el tren Las mini capsulas las vamos a tomar Llegando hasta el final de nuestro destino Ustedes pueden elegir la ruta que ustedes quieren Nada más tomar tal vez el tren O nada más las cápsulas Pero nosotros queremos hacer el recorrido completo Para mostrárselos a ustedes Escogimos este paquete Que incluye el tren de Mipo Que es en donde nosotros salimos Y la cápsula Que vamos a tomarlo En Cheongsegpho ¡Vámonos! ¡Vámonos! Llegamos a Cheongsegpho Cheongsegpho Tener una vista impresionante Mientras haces la ruta Y la otra es que Puedes bajar en cada estación Conocer el lugar Tomar otra vez el tren Que pasa cada 15 minutos Y ir a otro destino Bajarte y conocer otra vez ese lugar Y así sucesivamente Entonces está muy bueno Vamos a ir al mirador Y le pregunté por qué Y ahorita les digo por qué Ok Llegamos al mirador Wow Nos pusieron estas telas Porque wow Porque hay vidrio Y dice que Pues se pueden rayar con los zapatos Por eso Nooo Jin es un poco miedoso A las alturas ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo son Para las alturas? Uy 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 El Jin dice que se va a cagar de miedo Literal Por cierto me fui a cambiar hace rato No sé por qué hace frío hoy Está el sol y todo Pero como que tocó mucho aire Y me fui a cambiar Y hay que tener cuidado Por si se nos cae No sé Tal vez el celular aquí Y así la vista Desde el mirador Wow Wow Vamos a ver Oh ya Oh ya Wow Uh Veo el futuro El futuro de Pusan Uy Encontramos este pequeño lugar Qué bonita cafetería ¿Tomamos algo aquí Jin? Oh Qué bonito Tomamos algo aquí Esto es real Está tan perfecto Wow Qué ternura de pastel Qué ternura de pastel Uy Qué rico Qué rico Qué tal La vista El mar De Pusan Cafecito Tú y yo No sé Piénsalo Jajaja 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 Ay qué bonito Qué rico Aunque sea Un viaje así súper rápido La estamos pasando muy bien Me pedí yo un latte Y Jin se pidió un 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 aid De uva ¿no? Salud Salud Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para centro Para dentro Jajaja Y no se te olvidó Sí, sí Muy bien Muy bien Oigan, este lugar está hermoso Me gustó mucho La cafetería tenía unos postres súper ricos Pero Nos estamos aguantando Porque al rato Vamos a ir a comer algo Que es Así 100% De ley Comer cuando llegas a Pusan De hecho Hay gente Que viene a Pusan Solamente para comer esa comida Entonces Para que lo vean al rato Nos vamos a esperar Tomar esto Tranquilamente Y ahorita Nos vemos Y bueno, ahorita nos pasamos Del lado del mar Y esta parte se llama Songdong Como pueden ver atrás Está muy bonito Siento que es un lugar más local Para la gente que vive en Pusan Porque no siento que haya mucha gente aquí Y es como más exclusivo para los surfistas ¿Surfistas? ¿Sorteadores? De hecho me acuerdo del video que grabó Luisito En la playa aquí en Pusan De que la gente no usa traje de baño Y sí, es verdad A los coreanos como que nos da pena No sé No sé Como que no nos gusta quemarnos De hecho Por eso traigo aquí Esto Porque no nos gusta quemarnos Entonces Pero ahorita como no me veo Lo voy a dejar aquí tantito Aparte somos como tal vez Un poquito más inseguros Vinimos a la playa Y nunca pensamos En sacar el traje de baño Nunca Entonces Así las cosas con los coreanos Ahora sí, vámonos Llegamos ahora sí A las minicápsulas Nuestra ruta de regreso Miren qué bonito ¿Qué tal Jean? Un poquito cansado Poco Poco, poco cansado ¿Qué es lo único que sabe decir? Poco, poco cansado Yo también ando un poquito cansado Pero siento que este recorrido Vale la pena A fuerza Tienen que hacer esto en Busan Y ya también me cambié de ropa Porque empezó a hacer calor Caminamos mucho hoy Y ya Ya Hace hambre Entonces llegamos allá Y ahora sí vamos a comer Ese platillo que Que queríamos probar Miren por ahí abajo Es en donde pasan los trenes que habíamos tomado Hace ratito Din ¿Ya terminaste de dormir? Hambre Cansado, hambre Cansado, hambre Ok Vámonos rápido A comer Rápido Vámonos Vamos a recoger la maleta Que habíamos dejado aquí Maletita Vámonos otra vez A cocer A ver Este es el lugar El restaurante Que estábamos buscando Y esperando tanto Para comer aquí en Busan Es una franquicia Pero ahorita les muestro De qué se trata esta comida ¡Hombre! Llegó la comida ¡Qué rápido! ¿Rápido? ¿Por qué? Llegó en menos de un minuto Llegaron los acompañamientos El arroz en este platote Que ahorita les mostramos cómo se come esto Con alga marina ¡Qué delicia! ¡Qué hambre! Ok Ok Esta comida Se dice Porque es la abreviación de Dakji Kupchan Y Seu Dakji es como mini pulpitos Estaba buscando cómo se dice Kupchan en español Y dice Que se dice Chinchurria Y camaroncitos Y eso Al momento de comerlo Lo pones aquí En el arroz con alga Y le pones acompañamientos Lo mezclas Y Deli A ver Jin Enséñanos cómo se come esto Es la primera vez que pruebo esto Mezclamos 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 Para adentro ¿Qué tal? ¡Oh! A mí en lo personal El Kupchan El Chinchurria ¿Cómo era? Chinchurri No me gusta Huele muy feo Pero a los coreanos les encanta La mayoría Pero Pues como es una comida muy popular Vamos a probarlo ¿Por qué no? Siempre es bueno probarlo Capaz que En esta comida Si me guste Hay que darle chance A la vida Se come la chunchurria En sus países Y cómo lo comen Por ejemplo Aquí en Corea Generalmente se come asado Perdón ¿De qué? ¿De qué? ¿No le gusta? No No Siempre lo he intentado No puedo No puedo Está difícil de masticar Es muy duro La cascara Que se lo coma todo Jin Perdón Yo me como el El pulpo Y el camarón Todavía lo sigo masticando El resto está delicioso ¿Eh? ¿Qué pasó Jin? ¿Qué pasó Jin? El perro Exacto What's next? ¿Qué hacemos después? ¿Dormir? Dormir No, no tenemos tiempo para dormir Tenemos que aprovechar Casado No tenemos mucho tiempo en Pusan Market Market Mercado Mercado Sí, me suena bien Sí Va, va, va Jalo Jalo Jalo, jalo Jalo, jalo Jalo Y bueno No sé ustedes Pero nosotros pensamos Que es necesario Venir a un mercado Cuando estás viajando Así que estamos aquí En el mercado Gangtong Shijang De Busan Es muy grande Muy famoso Y pues estamos súper llenos De hecho todavía no Puede digerir la comida Pero no perdemos nada Mostrándoles un poquito De algunos antojitos De comida callejera De Corea Pero de Busan Otra cosita interesante de Busan Es que es muy famoso Por los Omu Busan Omu Y en el piso podemos ver Estos dibujitos De la variedad de Omu Que existen Yace Omu Hemur Omu Toc Omu Chim Omu Chim Omu Kun Omu Chigim Omu Toda esta calle Es de tiendas de Omu Es la pasta de pescado Precisamente porque estamos en Busan Está la playa Hay mucha comida con mariscos Vamos a probar el Omu Se come especialmente más Durante temporada de invierno Así con caldito Ok una taquería Viva México desde Busan Mucha gente aquí formada comiendo Es una tienda de Tokuki Y Jin me está contando que esta tienda se hizo muy famosa Y llegó hasta Seul Y se hizo muy popular en Seul también Estos panes Si estos panes De 10 won Muy famosos estos días Cheesecake Cheesecake Uuuu Nos topamos con esta tienda que venden Patpingsu Es súper delicioso Nos acordamos de los Pingsu que habíamos probado Cuando habíamos venido a Busan A ver Jin Pensé que íbamos a irnos sin probar esto A ver Jin Es que nos encanta el Bingsu Con el frijol dulce pero que se prepara ahí mismo Así súper clásico Lo logramos Y ahora nos transportamos al lado del mar En donde están los barcos Y hay muchos puestos ambulantes De comidas No sé si haya mucha variedad de comidas Pero me encanta esta vibra Y me encanta que esté al lado del mar Parece bien que si comemos algo aquí Antes de regresarnos a Seúl Porque ya nada más nos quedan 3 horas Creo que esto nos va a relajar muchísimo Estamos viendo que todos tienen diferentes menús Ya escogimos este puestecito Entonces que pedimos A ver... Obviamente tenemos que tomar un buen soju En este tipo de puestos Este es especialmente de Busan Se llama Tesson Y la otra marca famosa de Busan Es el C1 Pero este sabe muy fuerte No lo recomiendo Mira qué manera de romper los palillos Me voy a cambiar ya porque empezó el frío Está llegando la noche Pedimos camarones Camarón No, no Ay, ay, ay Estábamos comiendo huevo y frutas En lo que salía nuestro camarón No, no Viene así asadito Jin ya se puso los guantes Porque... No sé... Siento que a Jin le gusta hacer estas cosas No me deja tocar nada O tú O no sé si sean mucho de hombres coreanos Que siempre son los que tienen que hacer el trabajo duro cuando comemos Está muy caliente Cuidado Jin Sí Con cuidado No Gracias Jin Un poquito de salsa Y para adentro Pedimos camarones porque era como que lo que más se nos antojó Especialmente porque es temporada de comer camarones Entonces es como que lo más fresco que podemos comer ahorita Ahora sí ya se está oscureciendo más Yo creo que de noche se va a ver más bonito el fondo porque allá hay un puente y se prenden las luces Entonces... Más ambiente, mucho vivir aquí en Tusan, eh? Lo estamos pasando muy rico Salud 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 Pedimos este porque los camarones no nos hicieron ni cosquillas en el estómago ¡Parece un ojo! No miento Pari noonga ¿Ves? Sí No sabe a ojo Ahorita con este frío que empezó a hacer en la noche Mira, el ojo ¿Con huevo? Sí Jin sabe comer rico ¿Qué onda? Está sonando como explosiones Terminamos de comer Estamos súper full A más no poder Comimos tres menús Pero bueno, como pueden ver ya se hizo de noche Ya tenemos que irnos para Segúl Fue la primera vez que vine en tren Es súper rápido, el tren nos toma como un poquito más de dos horas desde Seul Entonces, ahorita vamos de regreso para la estación de tren En chingas solución ¡Llegamos! Y bueno! Pues la pasamos súper bien a pesar del cansancio muy cansado que nos llevamos el día de hoy pero siento que Busan siempre es un buen destino para viajar además de todo lo que hicimos el día de hoy les mostramos siento que especialmente esta vez que viajamos a Busan como que en cada esquina te encuentras con diferentes tipos de festivales como para promover la expo del año 2030 en Busan así que si tienen planeado visitar a Corea en algún momento no se olviden de Busan y pues nada así que todos el tren ya nos está esperando así que ya tenemos que irnos muchas gracias Jin por haberme acompañado espero lo hayan pasado muy bien con nosotros también y muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo recuerden que nos van a poder ver futuramente en Latinoamérica recuerden que los queremos muchísimos cuídense demasiado y nos vemos en el próximo vídeo te amo